No te dije que había ahí una panadería y un panadero que se llamaba José y que esa panadería se destruyó y encima de ella se construyó el edificio que tapó la vista que yo desde el techo de mi casa tenía sobre el cerro provincia Sobre su panadería hay cientos de departamentos habitados por personas que ignoran completamente la existencia de José ¡Gracias por ver el video!